... Llevo más de 20 años trabajando en este hospital. Y durante los últimos, también por la noche. No es un turno fácil, pero alguien tiene que hacerlo. Son muchas horas, casi siempre solo. A veces, demasiado. Pero me siento orgulloso de lo que hago. Mi trabajo aquí es importante. Muy importante. En la lucha contra el cáncer, cualquier ayuda, por pequeña que sea, es importante. En España, muchos investigadores siguen buscando soluciones frente a esta terrible enfermedad. Y ahora más que nunca, necesitan todo tu apoyo. Por solo un euro 20 colabora enviando CRISER 28014. O hazte socio en criscancer.org.